Importante, este video es propiedad de Dark Studios. Visítelo así como cualquier imagen o música utilizada. Damos créditos a sus respectivos autores. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sans! ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿En serio? Pronto llegará la hora de la fiesta. Y todavía no has limpiado nada. ¡Tú, idiota! ¡Claro que voy a limpiar! ¡El año que viene! ¡Bien, bien! ¡Limpere todo enseguida! ¡Hah! 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 ¿Hm? Oh, Papyrus, la cena ya está lista. ¡Genial! Qué bueno que Toriel haya hecho la cena, ¿no Papyrus? ¿Estás diciendo que soy un mal cocinero? No, es solo que este año nuevo no quiero festejarlo. En el hospital. Frisk, ¿ya compraste Siedra de Araña? Apúrate en hacerlo, las arañas suben los precios en víspera de días festivos. Interesante, ¿por qué? ¿Cómo pude olvidar lo más importante? Ah, no, preparé el espagueti. Estimados monstruos, estos años en el subsuelo fueron difíciles para todos. Durante todo el tiempo, no hemos dejado de creer y soñar con la libertad y hacer de una vida en la superficie nuevamente. Gracias a alguien, un buen chico que demostró que no todos los problemas se resuelven con violencia y lucha. Ahora somos libres, por fin vivimos en paz y tranquilidad nuevamente. Delante nuestra, nos espera una gran cantidad de retos y hazañas que vamos a llevar a cabo para el beneficio de todos nosotros, monstruos y humanos. Soy Asgore, el ex rey y actual presidente de los monstruos. Les deseo paz y tranquilidad en el próximo año. Pásenla bien y recuerden, la hostilidad y la agresión no son forma de salir de un problema. Les deseo felices fiestas y un gran año 2018. Gracias por ver el video. 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 Si te gustó, por favor suscríbete para más contenido. Aquí te dejamos unos videos que tal vez te podrían utilizar. Feliz Navidad y feliz próspero año nuevo a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.